Saludos amigos, día 28 de marzo del 2018, día de inventarios de la Agencia Internacional de Energía y por consiguiente un día donde a veces hay unos cambios drásticos en el precio del petróleo. El petróleo este día se ha ido a la baja debido a que han aumentado los inventarios de petróleo en los Estados Unidos y también ha repuntado el precio del dólar con respecto a las otras divisas internacionales. Inmediatamente el precio del petróleo. El petróleo Brent de referencia europea cerró hoy a 69 dólares con 58 centavos. El petróleo, el petróleo de, el petróleo Texas cerró hoy en 1.33% menos y en valor en dólares en 64.38, tras conocerse un aumento en los niveles de la reserva de crudo de Estados Unidos superior a lo inesperado. Por su parte, los contratos de gasolina en abril todavía se mantuvieron casi sin cambio, 2.01 dólares el galón, mientras que los de gas natural con vencimiento en mayo bajaron casi 2 centavos hasta ubicarse en 2.70 dólares por cada 1.000 pies cubiertos. Tenemos que tomar en cuenta que en Honduras la energía está muy cara, no va en relación con los sueldos que la gente gana, tenemos precios de energía primermundistas en un país completamente pobre. aparte de eso, los dineros que recoge el Estado para devolvérselos al pueblo no lo hace porque uno va a los hospitales, no recibe medicinas porque no hay. en las escuelas lo mismo, tenemos una política social completamente ineficiente en nuestro país. Muchas gracias.